Arboleda, ¿con quién estás hablando? Con mi mamá y mi señora. ¿No puedes enseñar el chiringuito para que vea tu madre? Más que vea, sonría, vea, sonría. Mi mamá y mi mué. Qué bonito. Qué bonito. Te voy a pasar con José Perón para que te haga unas preguntas. Estamos en directo en el plató del chiringuito con Arboleda en directo, uno de los héroes de esta noche. Enhorabuena, ¿qué? Enhorabuena, felicidades. ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué te dice tu novia? ¿Qué te dicen ellas? Pues mi mamá contenta, contenta. Y mi mamá me dice que no haya almorzado, apenas va a almorzar. Pues mi mujer que está llorando, ella llorando, feliz. Tan contento soy. Bueno, eso me alegra que esté contento por mis triunfos y por los triunfos del equipo. Está llorando tu novia, Danilo. Está llorando por esta noche tan especial, ¿no? Sí, está llorando. Sí, de felicidad, de felicidad. De todo lo que pasamos, luchamos. Entonces toca darle duro y seguir, y seguir, y seguir. Eso es de alegría y de amor a las cosas. Y bueno, hay que seguir dándole duro, como siempre. El fútbol es bonito por momentos, por noches como esta, ¿no? Sí, sí, hermoso, hermoso. No, eso es normal. ¿Estás nervioso? No, nervioso, estoy tranquilo. Sí, feliz, feliz, porque pues es un sueño de todo, no solo de compañero y no de familia también, dándole fuerte a todo, que esto es por ellos, y bueno, y alegría, y bueno, que aquí no termina la cosa y hay que seguir que vienen cosas mejores. Oye, ¿qué camiseta te llevas tú? ¿Con quién te la has cambiado? Pues le pide el favor a Hazard que me hiciera el cambio, y bueno, le dijo que sí, y bueno, cuando terminé el partido me hizo el favor de cambiármela. ¿La tiras por ahí la camiseta? Sí, por ahí la tengo guardada. ¿No la enseñas? No, me ha dado dos, Hazard. Un momento. A ver, ¿qué le hemos metido aquí? Aquí la tengo, no, aquí la tengo guardada. ¡Guau! Yo tengo la camisa guardada de Hazard, es un gran jugador y bueno, contento por tenerla. Qué bien. Es de familia ahí. Enhorabuena. Marco, sigue ahí, Marco, sigue tú, todo tuyo. Gracias, hombre. Gracias, amigo. Que los bendiga. Danilo, felicidades. Muchísimas gracias, la boleda. Y de un central a otro central.